Mi niña me ha enseñado cada instante a encontrar tanta belleza en un mundo que antes soy. Yo miraba a través de mi tristeza, mi niña cree en mí y me siento tan humilde ante este amor y a la vez tan orgulloso de saber que el dueño de un cariño La fruta sabe a fruta aquí. ¿Verdad? 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 ¿Verdad?